muy feliz porque me voy a declarar a panchitos y gato me voy a declarar panchito nos vemos mi hermoso gato bueno me reporte me teletransportar y me voy a confesar a pancho o sea what the fuck pancho juan se llama pancho juan y entonces yo le digo pancho porque suena mejor y es más lindo así el juan al juan pancho no sé cómo decirle mejor le voy a decir juan es mejor decirle juan como este tipo no me quieren mejor me voy a enamorar de el otro que se llama juan ya yo me llamo ramona ramona gutiérrez obvio me llamo ramona gutiérrez y él se llama juan oye oye hola cómo estás como éstas y lo bueno este oye si nos vemos en el bar sushi a las 5 de la tarde no sé por qué el juego tiene horas y que no importa vamos a pensar que son las 5 de la tarde cuando nos pasen por favor y te voy a decir que te ves muy hermoso muy hermoso ya bueno bueno no sigas adiós adiós yo estoy tan emocionada ojalá le vaya a gustar y yo me voy a confesar y me va a ir súper bien porque yo soy hermosa es tan amable aunque me cae mal esa es la que me gusta estoy pensando en hacer unos planes mal me voy a estudiar ya tengo que sacar una foto apuntando no importa ya bueno ya me voy a esperar a que se avance y ojalá guste la pichita ay estoy lavando la cara porque ya va a ser la hora así que me tengo que ir a vestir a mi escuela o sea a mi escuela ay mi casa acá tú estoy tan feliz que no lo siento rato pero me parece muy hermosa de que es diferente no lo veo nada diferente pero bueno qué hermosa se me canceló nos vemos gato a ver voy a ir al bar sushi que hicimos que le íbamos a quedar ahí esta cruz voy a mandar un mensaje Juanito que imaginemos que le he mandado un mensaje está cerrado nos vemos el aparato no sé cómo explicarle que ella no me gusta no sé cómo explicarle que ella no me gusta hola 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 oye es que te quería contar que me gustas mucho por favor si no eh no te gustas no te gusto de verdad no me gustas me gusta Ramón Sola Ramón Sola tu primo lo siento Ramón no eres para nada voy a hacer algo lo voy a llamar le voy a mandar un mensaje y le voy a decir que esto no puede pasar no traiga yuki no necesitamos hablar necesito que vengas a mi casa después mañana no mañana no en dos horas ya ok ya adiós voy a hacer algo no puedo creer estoy tan triste yo creo que mi madre tiene algo y si no lo tengo pues simplemente voy a simplemente solamente a ver voy a ver y si no le voy a decir te cancelo ya es que ya tengo tiempo pero ya porque si lo cuento a ver si esta ahí ojalá llegue rápido ya voy a esperar mi gatito hermoso como esta no se que quiere pero ella no me gusta no se que hacer así que voy a ir a su casa ojalá llega a la casa de Isakuma Ramona Ramona le llegué a la casa hola hola Ramona bueno tengo que dar algo esto es especial no dios mio me la tomé me la tomé yo ay dios santisimo me la tomé yo me la tomé yo me la tomé yo voy a tener que comprar otra oye este cielo nos vemos mañana mejor es que madre de si me mando un mensaje te quería mandar el mensaje no se si lo recibiste a ver déjame ver escribe rapidamente así me la tomé yo me la tomé yo me la tomé yo me la tomé yo voy a tener que comprar otra y la voy a dejar aquí no te pones conmigo te juro que no se sentirá dolor o quizás un poco ya llegó bien hola señora hola te puedo ayudarte me puedes por favor dar esa medicina que hace que tengas amor por una persona si por supuesto solamente que es un poco peligrosa no te recomiendo comprarla no me importa yo te doy tu me tienes que dar perdón yo te doy plata y tú me tienes que dar lo que yo te pido entendido ok señorita ya se la doy se la pasan muchas gracias adiós no se pero dijo que era perdido déjame preguntarle si mejor le pregunto al doctor para que no se atraen que me diga la vieja señor hola bueno ya déjeme saludarlo hola ay ¿por qué te enoja? solamente te estás saludando señor usted es un adulto ¿cierto? todo de medicina porque o sea simplemente eres un doctor y entonces ay Dios mío me he leído todo bueno y entonces deberías déjame ya por favor dime cuál es la receta de esta pastilla de amor bla 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 y puede hacer que no vuelvas a dormir por el resto de la vida perfecto muchas gracias entonces ahora si podremos hacer no se por vida estoy loca totalmente loca uy ay Dios santo vi esto ay estoy totalmente loca bueno mientras que me atropello mientras estoy bailando bueno gasto me voy a buscar la posión ¿qué dije aquí? sí ok tengo que asegurarme de darse la L en vez de tomarme la L no ni por si tengo cocinado otra vez ya tal ahí es aquí bueno voy a mandarle un mensaje le llama hola por favor quiero empezar aquí eres ahora me dijo a Taiga pero espera se pasa en realidad sería una mona pero a mi me gusta decirle ay yo soy Taiga soy pendejo bueno yo soy Juan la verdad no hello hola Rina Tamaki Ramona bueno lo quiero veamos 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 por favor tomate la que dice no? que te lo tomes pendejo gracias tomate 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 ay a ver oye te funcionó antes antes mejor no no dame otro beso dame otro beso ya perfecto ella es tan linda si ella también te amo Estás tan guapa Oye, pero es tan raro esto Sígueme, sígueme Ay, Dios Ay, ya no he sido esto Bueno, imaginemos que se durmieron Se duermen Ah, bueno Ahora soy uchidora Sí, embarazada es diferente Ese viejo me embarazó Bueno, no importa Ya Señor, señor, señor Juan, yo también te amo, entiende Vamos a vivir solos juntos Sí Vamos a vivir solos Ya que somos Somos re huérfanos Vamos a vivir juntos, sí Abrazo a mí Ya, listo No importa Oh, what the fuck Bueno Qué vida tan feliz tengo Estoy tan feliz de mí Hoy ojalá se escuche bien el audio Porque grabé 30 minutos seguidos Y no se escuchó nada ¿Qué le pasó a eso? Un mes después Señor Se me reempía de fuerte Ok, vamos al hospital Esto es lo más tranquilo del mundo Señor, mi NB NB Este está de fuerte Ay, señor Es un viejo rancio O sea, no No O sea, bien, doctor Perros ladrando Ay, Dios mío Qué bien, doctor Bien, bien, santísima Ya Ay, Dios mío Ay, ya No, suelta No estoy de parto, pendeja Ay, gracias Señora Ayuda ¿Qué le pasó a la guata? Bueno, ya Imaginemos que pasaron 10.000 años más tarde Toda la familia estaba muy bien Hasta que pasó algo inusual Ay, hijo ¿Qué te pasa? Ven para acá Ay, bien, hijo Todo estaba bien Hasta que pasó algo muy inusual Ay, ya Bien, niño Bueno, vamos a hacer la escena dramática Listo Ya Ya ¿Por qué estaba? No Hijo Ya Vamos a tener que intercambiar al niño gay Se va a tener que volver el niño porque el niño se volvió loco Ay Todo estaba bien Hasta que pasó algo muy inusual Muy inusual Muy inusual Listo ya Todo estaba bien hasta que pasó algo muy inusual Un día La hija fue a jugar un rato afuera También no sé lo que quiere hacer la niña Y el papá le dijo Amor Voy a salir a jugar con unos amigos A la pelota ¿Qué te ha hecho? Adiós Oye, espera Hoy día no íbamos a tener noche de cine Doscientos Se me olvidó Y ya quedé con mis amigos Adiós Hija Vuelvete a la casa La casa está lejos Niña burra Devuélvete Bueno, entonces ¿Por qué me salió el pat? Y sé que le tengo que poner A la escuela Mágicamente Ya veo que tenía 30 años Pero no tiene Tiene una silla Tiene una sección Ahí que tengo a la profesora Si yo no vengo A la ¿Puedes creer? ¿Qué a la escuela? Entonces ¿Todos le empezaron a pecar? A ver ¿Qué a la escuela p volts? ¿Cuidać a las diapositivas ¡Cómo ¿Qué les pasa? A ¿Qué a más ¿Qué a la ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿No te peleaba? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Hola mamá llegó con una notificación al celular y la había dejado alguien pero le dijeron que no estaba disponible entonces como que le contaron que pasaron muy en la escuela en la escuela y Oposo murió y la hija no lo podía creer la hija no lo podía creer pero o sea yo sé que se llama Juan pero la niña se le reportó a la escuela y como vio que estaban pasando estas cosas raras tuvo que ir a ayudar a su madre pues como el tipo estaba bulla aprovecho el buco y le intenté pegar a pegarse como ella ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Hija! ¡Tu padre murió! Tranquila, hija. Tengo tus propietas. ¡Ay! Sí, hija. Necesito... Necesito que pasara aquí, mamá. ¡Me sigas! ¡Ya no quédame! ¡No pudo dejar que te quede aquí! ¡Ay! ¡Me pudo dejar que te quede aquí! ¡Te voy! Cuando fue a buscar a su hermanita... Ven, mamá, hermana, hermana, hermana... Y la agarró. Y se fueron a la casa ellos solitos. Y... Como... Estaba llamando a la policía. Eh... Tuve que quedarse ahí, ¿no? A ver si vamos a quedarnos ahí juntitos. Venía a la policía estación... Para ver qué pasaba. Entonces... A ver si había gente... Oh, estaba aquí. Tranquilo, viejo. Tranquilo. Tuve que dejó un fuerte bravo. Entonces... Pues él se pensó era algo muy bravo. Si... Su esposo... Que... Nunca lo amó. ella solamente había hecho algo malo entonces que hubiera pasado si nunca hubiera hecho eso, osea ni siquiera le hubiera ido a pegar pero un día de allá por la noche descubrió, a ver ya, voy a buscarlo para que se haga más realista pero acá descubrió que su novia era infiel padre y lo llamaba a su madre como su padre murió por culpa de su madre porque era infiel, entonces murió por culpa de su madre entonces el niño decidió matar a la doctora la única doctora, para que no pudieran seguir y hacer nada el chamaco tenía muy poca vida entonces decidió, ya no seguí con esa cosa horrenda y se fue a la escuela y fin no mentira, no fue el fin empezó a atacar a todos, a todos en la escuela era muy pro niño, osea era un pro, si era mi vida la verdad es que la historia anterior se me quedó mucho mejor pero bueno y entonces ya después de así están todos asesinados voy a reportarlos a la policía al mismo y entonces, pasó algo muy extraño la policía estaba ni ahí entonces para morir empezó a pegarle a alguien empezó a pegarle a un tipo empezó a pegarle a los policías empezó a pegarle a todos y murió y así terminó esta historia familiar fue muy triste pero revivió y si pero el caso es que esto lo quiero enseñar de que siempre hay que respetar a la familia si no todo se van a morir fin